Ya se dejan todo el cuerpo de esos momentos. Estamos de acuerdo mucho, que sirve el propósito, porque hay que ir a los que... Es un títer, ¿eh? A poco yo no más, como representante, como representante es el único que va a ser aceptado. Aquí son ustedes. Aquí somos el pueblo. Y todos vamos. ¿Quién sería capaz de...? ¡Ayúdenlos! Nos estamos metiendo, como dicen, echamos el pueblo. Mira, un poco así que está de acuerdo. ¡Ayúdenlos! La policía, motor, 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 motor. Haciendo la policía. Es muy importante. Quien tiene que declarar la policía, que a veces se acaban. Por eso se hizo la policía. Por eso se hizo la policía. Por eso se hizo la policía. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.